¡FIRMES! Hola a todos, bienvenidos al canal de los discípulos de ARMYT, es un canal dedicado a los juegos de mesa y hoy os vamos a hacer el unboxing de Rage Busters, lo tenéis por aquí en cámara, tenéis la caja básica y la caja de Stress Goals, que es la que nos... bueno, pues todo esto es lo que nos llegó por Kickstarter no nos volvimos muy locos, hicimos solo el básico, pero la verdad que se desbloquearon bastante cosas Rage Busters, pues cazadores de nazis, podemos decir, o algo por el estilo donde, bueno, pues somos pertenecemos a la élite de los aliados y nos enfrentamos a, digamos, un poquito de aberraciones nazis nuestros experimentos locos, que se supone que hacían los nazis, pues tienen éxito y crean ahí como dominaciones, zombies, máquinas súper raras y demás, así que es un juego de Mythic Games que actualmente en Kickstarter tiene una nueva campaña con el juego de Hell de la saga que hicimos un vídeo sobre él, muchos de ellos habéis entrado en la campaña, nosotros también si queréis ver ese vídeo que hicimos, os lo dejamos por aquí, pues si estáis interesados en conocer algo más de Hell fue un vídeo que hicimos justo antes del lanzamiento con la información que nos había pasado Mythic y así que, bueno, pues este unboxing nos va a permitir un poquito al menos ver la calidad con la que trabaja esta gente y así, pues nos podemos hacer una idea de qué es lo que nos espera, pues con el siguiente proyecto así que vamos a abrir la caja la verdad es que pesa bastante, porque aquí sí que hubo, aquí hubo miniaturas a Cholón bueno, a ver, o sea, aquí tenemos dos libretos, dos manuales, este es el de reglas vale, el formato mola, el formato porque no es cuadrado, que ya lo comenté alguna vez que a mí el formato cuadrado no me gusta nada y este lo veo bastante más asequible si es verdad que han avisado que en el manual hay ratas así que bueno, me lo leeré y luego iré porque han puesto, no creo que es en su web o en la campaña han puesto la solución a las ratas no sé si con un manual en PDF o con un FAQ o como lo habrán hecho pero bueno, esperemos que no sea difícil el juego, yo creo que no es muy complicado y lo iremos viendo, la verdad es que tiene buen aspecto el manual así a menos de primeras tiene buen aspecto porque tiene ahí como ejemplillos y demás así que no parece que esté mal curioso, los componentes vienen al final que normalmente en todos los manuales pues vienen al principio y aquí alguna de las miniaturas que la verdad es que las miniaturas tienen un aspecto brutal al menos los rendes estos que hacen bueno, pues estamos aquí, el manual de instrucciones y luego el libro de misiones aquí pues bueno, pues tendremos las misiones que podemos jugar ahí lo tenemos, vale, pues no nos vamos a hacer mucho spoiler pero bueno, pues tenemos nuestro escenario con el despliegue que hay que hacer lo típico supongo, ¿no? las condiciones de victoria y de derrota y algunos más grandes, otros más pequeños cartas de facción y no he mirado por aquí detrás, ¿sabes qué tenía? ah, vale, tenemos una iconografía para saber qué es lo que significan los símbolos que tienen a la mano porque verdad que las cartas parece que tienen bastantes simbolitos pero es que bien, ¿no? que empaquetado más chulo vamos a ver, dados, tenemos aquí dados tenemos dados rojos y dados negros que supongo, como no han venido las reglas todavía pues no lo sé, pero es evidente que serán para cosas distintas veremos a ver para qué se usa cada uno de ellos, los dados, la verdad es que tienen muy buena pinta este rojo así como transparente el negro no, el negro es opaco pero buen tamaño y los iconos, pues así que se ven bastante bien son bastante sencillitos no son, hacen complejos se distingue bastante bien más dados verdes y blancos igual, no sé para qué serán pero muy bien, muy claritos, ¿vale? se ve perfectamente el resultado aunque lo tengas ahí separado y luego estoy viendo ahí cartas vamos a ver vamos a cerrar la bolsa tenemos aquí cartas vamos a ver qué es lo que nos sale estas cartas cuadradas mazo no, mesa del científico bueno, voy a quitarle el plástico hoy sí me he traído algo afilado, ¿vale? no como en el vídeo del némesis me costó un poco vale, aquí tenemos por ejemplo mesa del científico vital research el juego está en inglés no lo he dicho pero estos son pues como lugares, ¿no? entiendo la mesa del científico y por el otro lado vale, son distintas distintas ¿vale? investigación vital entiendo que encontrarás en función de la misión la mesa tendrá unas cosas u otras esto es cuestión de cadáveres vale, que tenemos aquí igual, ¿no? creo que es la misma idea ¿qué más? Brill containers el brill este es como de ser la sustancia que utilizan para hacer las aberraciones los nazis cajas igual aquí cada una de estas tendrá su cosilla esto es steak curtains es telón no sé ¿qué harán con un telón? vale, tenemos estas cartas que yo creo que es como objetos o cosas, ¿no? que te puedes encontrar mesas telones cajas y demás y cada una de estas por el otro lado parece que tiene que tiene pues algo, ¿no? lo que te encuentras en esa caja en esa mesa o en esos cadáveres porque había cadáveres a ver si soy capaz de abrirlo estas son cartas pequeñitas de tamaño mini no sé si era mini americano mini europeo vale, estas tienen aquí como unos agujeros con las asentas iguales no, hay que cambiar estas son de un tipo no efecto vale, no sé para qué serán muy claritas la verdad es que las cartas están bien muy buena calidad la verdad de grosor y demás y muy bien tanto las dos zonas se distingue muy bien el texto o sea, el contraste muy bien hecho y el título igual se distingue bastante bien así que estas que no sé qué serán pero están bastante bien vamos a ver estas que son vale, estas son de despliegue porque pone spawn así que esto es para desplegar enemigos supongo que a lo mejor cuando llega la fase esta en la que salta la alarma pues lo mismo vale, spawn bueno, pues muy sencillito ¿no? el icono y entiendo que pues cuántos hay que desplegar o algo así ¿no? que tienen letras tienen letras así que no sé si indicará una cosa será la cantidad de círculos que hay que sea mejor esas unidades y las letras pues especifica algo típico de la unidad pero muy bien la misma calidad obviamente y parecen bastante claras y sencillas esto que tiene la cocina pues eso o para la alarma o para o para las cartas estas de ruido porque como normalmente nos vamos a infiltrar en algún tipo de castillo o fortaleza además pues el ruido va a ser una mecánica que va a estar presente y vamos a tener que lidiar con ello igual que las otras muy clarito ¿vale? el contraste en las dos zonas para poder ver bien las letras y demás son bastante bastante claras y nítidas y parece que se leen bastante bien así que genial y estas pues no sé porque estas también tienen aquí la bocina bueno esto es la alarma ¿no? porque ahí la bocina estaba solo y aquí es como que estaba gritando así que esto imagino que cuando salte la alarma pues lo mismo hay que robar cartas de estas cada turno o no sé ¿vale? pero igual aunque tiene aquí sus iconos y demás es muy clarito y se ve parece que haya problema para leer nada de esto ¿vale? bastantes iconos así que la referencia del libro de reglas que viene al final pues sobre todo al principio pues puede ser bastante bastante útil vamos a ver venga vamos a seguir con más cartas vale estas son de los protagonistas entiendo por aquí viene uno por aquí otro protagonistas entendemos los aguerridos héroes que vamos a encarnar para detener estas fuerzas del mal vamos a ver esto yo creo que es la carta de personaje aquí imagino que es un texto de ambientación y por aquí pues ya tenemos el personaje y con algunas armas y demás que parece que llevan y luego las cartas del personaje para hacer pues imagino que cosas acciones o cosas por el estilo todas con su retrato así que es bastante fácil de distinguir aquí tenemos otro vale pues es la misma filosofía muy buena la calidad de las cartas muy bien o que bien espectacular igual mucha iconografía así que poco que leer eso está bien porque para los que no dominen el inglés que parece que haya uno en la mesa que sepa otro personaje lo mismo vale están divididas en dos partes la de arriba o la de abajo no sabemos para qué será Red Hawk halcón rojo esta creo que era la rusa para que era una francotiradora vale pues lo mismo y aquí otro vale la misma la misma idea muy bien la verdad que las cartas tienen una calidad muy bien y desde el punto de vista gráfico bastante bien porque son muy nítidas muy claritas parece que se leen muy bien veremos si luego a la hora de jugar pues se generan dudas con los textos o los trozos de esta carta para que vale exactamente esperamos así de primeras lo que es la usabilidad está bastante bien vamos a ver estas cartas son raras aquí tenemos un enemigo porque esta es mala vale parece que tiene imagino que su defensa quizás el ataque a cuerpo a cuerpo y a distancia y aquí pues tendrá propiedades y por el otro lado tiene luego tenemos esta que es igual que esta pero cambio porque tiene un icono vale pero esto yo creo que son vale vamos a ver hay algunas que sí que tienen por el otro lado y otras que no a ver todas estas que tienen el mismo dorso vamos a ver vale si esto tiene pinta de ser enemigos todo el rato bueno la verdad es que la estética de juego son bastante claritas igual tienes aquí los iconos luego el texto negro sobre blanco bastante bastante chulo y estas es que parece ser bueno esta no esta es igual porque tiene el mismo dorso pero esta tiene como dos caras y estos también tienen dos caras no sé ahora que vea ya las reglas a ver en qué se diferencian estos de los otros y de estas cartas así de tamaño tarot parece tenemos racebusters team de equipo ni idea de para qué es esto esta aquí ya a lo mejor está un poquito sobrecargada pero bueno tienes ahí muchos iconos no parece que sea tampoco y esto el cuarto puede ser para los cuarteles generales yo no recordaba que esto tuviera modo campaña pero lo mismo es que tiene modo campaña no me acordaba yo vamos a ver qué más ride estos son mapas porque lo pone más que nada y objetivos vale estos son objetivos pues entiendo que para misiones vale te viene el setup esto a lo mejor pues si te quieres hacer a lo mejor algún tipo de pues si tiene campaña mejor también pues jugarte tú las partiditas sueltas mapas vale más o menos hay genéricos para que te los hagas y misiones a lo mejor combinando este tres tipos de cartas ves aquí viene como una descripción esto que tiene aquí misión operación no sé qué vale esto bueno pues habrá que ver exactamente qué significan todos esos iconos facción carta de facción grill experiment igual vale un montón de iconografía la verdad es que así de primera la iconografía asusta dice jo madre mía pero bueno porque luego esto que es anda guay tenemos cartas de resumen esto está muy bien esto esto es oro y por el otro lado tokens efectos y pruebas vale estas cartas guay las cartas estas así de resumen además de un tamañito así de tarot grandecito pues genial bueno pues vamos a empezar con esta que pone uno de uno pues venga vamos a empezar por esta de aquí a ver que aquí pues obviamente vendrán las las miniaturas vamos a ver madre mía lo que ya se está viendo por aquí voy a quitar el plástico este de aquí encima bueno tenemos esto que obviamente esto no es que fuera necesario pero este es el tablero para jugar los jugadores pones aquí nuestra carta y aquí pues los objetos tokens y demás que consigamos esto está genial porque está hundido no sé si lo vais a apreciar aquí está hundido en un lado o aquí entonces tú pones el token y luego si lo quieres quitar presionas un poquito se aprieta un poquito se levanta y lo quitas y no tienes que estar ahí pegándote vienen cuatro así que para cuatro jugadores madre mía bueno vamos a empezar por los héroes esta yo creo que era la rusa el halcón rojo vamos a esperar un momento que la he hecho un vistazo wow que barbaridad pero que barbaridad buf está brutal está está muy bien bueno 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 la base además tiene pues esto bueno textura vamos a decir no es lisa tiene ahí sus baldosas está genial aquí con el pie encima de la caja la pose francotiradora está genial no tiene yo creo que no tiene rebabas buf mucho detalle muy bien buah buah madre mía a ver esta es otra mujer que tiene ahí el pie encima del detonador buena mochila con el rifle la cantimplora las granadas madre lleva aquí granadas de estas antiguas el cuchillo en la bota madre mía vaya barbaridad pues no engañaban para nada a los renders madre mía espectacular las dos que llevo espectacular otro héroe lleva aquí su recortada atrás igual con el suelo de la base la metralleta el revólver además es que no es tan indoblado es que es impresionante buah madre mía dan ganas de ponerse a pintarlas con tanto detalle va a llevar tiempo pero vamos madre mía a ver este que tiene pinta de ser francés ahí con su pipa su perilla el cuello así alzado de la chaqueta madre mía madre madre que auténtica pasada este es el de la portada del juego que va aquí con las dos ametralladoras estas a ver un tío grande forzudo cachas espectacular espectacular vaya sobrada de miniaturas que las han marcado y este que no sé si será un héroe vamos a ver las tarjetas pero es como que ha estado a lo mejor prisionero porque tiene aquí como unos implantes en la espalda veis que le han implantado algo ahí los nazis entiendo vale está el tío muy cabreado cachas y demás el suelo también es distinto pero igual es que la cicatriz que tiene esto pero esto pero qué es esto pero qué barbaridad que no sé si vais a apreciar la cicatriz pero espectacular esa se ve hasta las grapas cosido así en perpendicular venga vamos a ver con algunos bichos malos veis aquí que es como el soldado zombie este modificado de los nazis igual uff qué bien esta tiene menos gracia porque en sí la miniatura un poco más o sea guau esta es la que hemos visto en la tarjeta esta primera que salía que era como una general y demás pero al loro fija madre lleva como un ojo gigante aquí en la mano vale su capa aquí es que fija es que esto está suelto ¿sabes? es increíble guau madre mía el científico loco ¿no? el científico loco cae taco los nazis vale este es el mismo de antes así que no lo voy a sacar bueno este que van iba a decir silla de ruedas pero bueno está ahí mecanizada con sus patas o sea pero qué barbaridad de miniaturas vale tiene un montón de detalles mirad aquí el tío ahí gordo es que no se mueve madre mía y bueno voy a sacar esto porque pues llamarlo miniatura pero bueno esto ya pues en fin qué os voy a decir esto es impresionante ahora esto cuando te sacan el tablero a correr está vamos vaya vaya barbaridad vaya barbaridad de miniaturas espectacular sí señor sí señor pues ya sabéis lo que nos podemos esperar con el nuevo con el de gel voy a guardar esto aquí y vamos a abrir pues la otra cajita que tenemos aquí a ver vamos a ver obviamente miniaturas aquí hay malos aquí hay nazis para parar un tren a ver este ya lo hemos visto porque es el tío este modificado este es el científico loco son más estos son distintos de estos trae 1, 2, 3, 4 con este a ver esto es como una especie de soldado mejorado vale súper fuerte porque lleva es que lleva aquí unas planchas una maza un escudo de metal que tendría que pesar una barbaridad igual o sea espectacular espectacular la calidad que se han marcado con las miniaturas me estoy flipando en colores luego tenemos este que a ver hay 1, 2, 3 y 4 también que es pues eso como otro otro híbrido mejorado un experimento que han hecho vale con algún tipo de soldado que es una especie como de mezcla entre ser humano y mantis con partes mecanizadas además la postura es que está genial la postura porque da la sensación de que realmente está corriendo es muy dinámica y luego tenemos cuatro pequeñitas que son esta especie de arañas mecanizadas quizás vale a ver no esto va así voy a quitar la bandeja sacamos la de abajo madrecita vamos a ver pero por donde empiezo a ver aquí arriba hay de estos 1 2 3 4 5 6 7 8 soldados nazis normales diría yo vale no tienen ninguna mutación ni les han implantado nada y genial la verdad es que es tan genial la miniatura o sea impresionante muy bien la verdad muy muy bien tenemos un perro dos perros la misma pose perros nazis tenemos perros nazis esto seguramente te huelen y demás y van a van a por ti vamos a ver aquí tenemos más soldados que son como los que os he enseñado aquí tenemos otro perro más aquí tenemos otro bicho por llamarlo de alguna manera vale porque es bicho o sea puede ser un perro mutado esto tiene pinta como de un no sé un perro un lobo no sé es un bicho ahí raro mutado que le han hecho de todo le han inyectado y le han puesto prótesis y le han hecho de todo al pobre animal pero uff esto es igual hay uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y luego llegamos a este otro soldado está como mola y ahí su máscara con su respirador conectado a la parte de atrás refuerzos metálicos y bueno el pedazo de cañón que lleva para disparar qué barbaridad está genial de estos hay cuatro y luego tenemos aquí pues un general vale bueno el capitán alemán tenemos cuatro del rey igual muy bien sé que se ve hasta la medalla está muy bien muy bien uff vamos a guardar esto bueno vamos a ver el cartón a ver el cartón pesa muchas plantas no sé cuántas hay pero hay muchas vamos a ver si esto se destroquela bien o no se destroquela bien y un poquillo la calidad también son muy cortitas y demás y el dibujo y esas cosas vamos a ver la voy a poner por aquí y os voy enseñando aquí tenemos tokens una sala vale apretamos el del arma bastante bien vale ha salido bastante bien voy a apretar otro venga igual vale es esto queda bien no ha habido problema salas y tokens ¿no? para armas estos son armas obviamente y el otro pues no sé y por otro lado pues igual y este vamos a colocarlo aquí arma de cruz para hacer un cruce más de alarma puertas supongo igual por el mismo por el otro lado más tokens tenemos aquí esto creo que es para el número de jugadores o algo así tokens de despliegue esto lo he visto en lo de despliegue así que a lo mejor pones ese token y hasta que no los ves no lo sustituyes por las miniaturas y no sabes exactamente a qué te estás enfrentando no lo sé más tokens puertas puertas por el otro lado con un número a lo mejor es que hacen retirar más salas uy esta que ¿no? que que ocultista con el este y aquí esta sala de experimentos da muy mal rollo más tokens y ahí tenemos pues otras salas y demás a las que mola el arte el arte de las salas está bastante chulo ¿qué es esto? pues no sabría decir porque iba a decir un barco ¿no? no es un barco pues no sabría decir no sabría decir exactamente qué es esto no sé mola pero no consigo ubicarlo más salas vale otros tokens sala bueno pasillos más que salas hay como una estructura ¿no? siempre es de digamos con este tipo de alfombra que debe ser como no sé más tipo mansión por así decirlo y esto más no sé tipo instalaciones abandonadas o algo así ¿no? no en muy buen estado aquí más que se repite en ningún patrón por un lado de un tipo y por el otro del otro más salas y tokens uy esta se ha salido sola mira qué bien qué bien esto que la genial no he hecho yo la prueba de aquí está bien son gorditas el número a lo mejor es un poco pequeño no se ve muy bien ahora que ver cuando nos pongamos a jugar si cuesta mucho bueno más que jugar hoy vas a ver si es que se estroque la suerte más que jugar cuando tengas que montar el escenario y te diga coge la loseta 8A pues a ver si resulta fácil o no ver el 8A esto es una sola pieza con cuatro habitaciones por así decirlo o mira un teatro ah por eso había ahí piezas del telón o sea que en el telón tras el telón no se pueden esconder cosas mola mola una forja quizás o algo así están ahí y esto no sé no sé si es una especie de altar o algo así aquí hay como unas cadenas atadas ahí al suelo algo o alguien se ha escapado de ahí y tenemos aquí un despacho súper gigante de estrategia y demás y una sala también súper grande con unos focos y podría ser la misma a ver no parece aquí no hay columnas no es la misma se parece pero no no es la misma muy bien muy bien pues vamos a ver los stretch los stretch goals voy a quitar la caja esta de aquí que los stretch goals pues básicamente es plástico básicamente serán miniaturas y bueno las cartas porque como traen ahí aquí tenemos que mola un montón la caja esta la verdad y con la soldadura esta está muy chula vale empaquetado más o menos similar que bien fijaos ahí el detalle te sobra un espacio y te lo rellenan para que no se muevan las cosas pues muy bien tenemos cartas de obviamente personajes porque aquí personajes venían vale metieron un montón y además si se repiten vale este está en francés y este está en inglés entonces este será igual que el otro pero en francés vale pues tenemos en francés no las voy a abrir porque son básicamente lo mismo vale cartas de personaje con las peculiaridades de ese personaje vamos a ver que traemos aquí aquí tenemos tarjetas ya sabemos que estas son de los enemigos así que también tendremos enemigos nuevos vamos a ver si soy capaz de sacar esto tenemos tarjetas de enemigo misión misión y demás vale las de que hemos visto antes pero más variedad vale porque estos son son criaturas distintas y tenemos también cartas de estas voy a llamar de objetos o de lugares vale esta de pues el sitio de la mesa del científico el telón vale pues más de esas y tenemos aquí esto es verdad que esto uff que duro está vale estas medallas ya habéis visto que antes teníamos el token pero bueno pues lo tenemos aquí en formato plástico un poquito quizás no pues más realista no me da ya de estas que llevan los soldados a ver y tenemos aquí pues para aburrir o sea tenemos voy a coger este que mola que es el token de alarma vale estoy en el track este de alarma que hemos visto pues este hay que ponerlo además tienes ahí la flechita de hacia donde se tiene que mover vale está muy bien muy chulo muy gracioso vamos a ver estos son iguales aquí tenemos 6 de este tipo se parece al que el primer a lo que vimos en la caja básica pero con otra postura que es posible que sea simplemente eso no lo sé aquí tenemos 4 igual criaturas de estas que se parecen bueno no pero llevan ahí si puede ser distinto igual es algo espectacular es lo muy espectacular aquí tenemos otros 4 esto les ha quitado la cabeza les han puesto ahí como lo veis y unos cañones o algo en los brazos que espectacular las naturas están espectaculares de estas tenemos 4 de estas son 4 también es otro científico loco tiene ahí está agarrando el tío ahí ese contenedor ese cilindro que no sé que será será la cosa esa del brillo y soldados vale de estos tenemos 8 8 soldados que creo que tienen una pose distinta a los de la caja básica un poquito más de variedad y frescura cuando estás jugando para que no tengan todos el mismo pero bueno pero espectaculares estos son iguales estos son soldados y en la capa de abajo pues tenemos héroes a ver tenemos este que está subido es que se está como cayendo y disparando que guapa es un héroe vale está subido ahí en la caja y esto claro digo yo que se sostendrá a ver si, si se sostiene perfectamente no vale y el tío se está cayendo y mientras se está cayendo sigue disparando no se rinde no se rinde tenemos este que va aquí en plan loco con un Thomas Hawk esto no un hacha una pistola muy descamisado es que están brutales las miniaturas es que están bestial están madre mía a ver esta está como mola esta creo que es la que venía aquí la que he visto míralo sí vale a ver si quito ahí quito el reflejo vale ahí tenéis la ilustración y aquí tenéis la la miniatura brutal la pose mola un montón de que va sobradísima ahí con sus pistolas o su silenciador disparando además sin mirar ahí en plan chulesco mola un montón esta mola un montón aquí tenemos un francés por la gorra más que nada está genial este es otro otra no me queda muy claro están muy bien es una cosa de locos este tengo dos pues no sé si tenían que venir dos también voy a tener que mirarlo no sé si tenían que venir dos si es que me falta una o que son gemelos o algo yo quise este con el lanzallamas bueno 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 ahí lo tenéis ahí con lanzallamas qué barbaridad y este ya con un bazooka este ya es para no andarse con tonterías tú ya una vez que has saltado la alarma para qué te vas a andar con tonterías aquí tenemos otro soldado que iba a ir su machete su galleta la postura preparado para todo te nació preparado te nació preparado y el último héroe y el último héroe es que vaya detalles que lleva el cuchillo en una mano la pistola en otra con la postura de disparar perdón está genial están genial madre mía como molan venga luego tenemos estas cuatro torretas con patas que yo creo que lanzan porque esto es como fuego debe ser para lanzallamas con patas y luego tenemos aquí este que es este es el malo maloso o uno de los malos malosos que tiene ahí su capa su gorra un general o algo así luego tenemos este que debe ser otro general pero este ha sido alterado está ahí como mutado y además tiene ahí eso que les acoplan en la espalda madre mía luego de estos tenemos dos de estos tienen dos esto es una especie súper soldado o sea súper súper grande el tío cachas fíjate que maza lleva ni una rebaba ni nada todo espectacular espectacular es poco y aquí tenemos cuatro pues yo creo que son arañas como las otras que se enseñan de estas mecanizadas pero con postura distinta y luego pues bueno tenemos otra de estos vale no era suficiente con uno pues tenemos dos no creo yo que te sacan los dos en una misma porque entonces ya sí que apaga y vámonos vamos a ver qué más nos trae a ver esto lo voy a dejar por aquí abajo para que no nos moleste a ver tenemos aquí papel misión y y misión yo creo que es la misma si es la misma es la misma solo que una está en francés porque esta gente normalmente saca los juegos en francés y en inglés es lo mismo pero en los dos idiomas y cartón que bueno ya hemos visto la calidad que tiene vamos a ver si trae alguna loseta que yo creo que no yo no creo que traiga losetas porque sacaron expansiones durante el kickstarter y demás entonces no no creo que te metan aquí losetas pasado pues te pilla las expansiones entonces negocio ya sabéis a ver si consigo deshacerme del plástico ahí está voy a poner aquí igual lo vamos a ir metiendo tokens de armas principalmente tokens de armas y los otros que no sé que son principalmente básicamente pues lo que he dicho tenemos aquí más tokens de armas pues a lo mejor no sé si se podrá jugar con más y eso es bueno esta no la hemos probado pero yo supongo que esto se destroque la da igual de bien vamos a probar una ¿no? crea lo suyo sale solo sale sale solo bueno pues ya está ya tenemos aquí visto todo el contenido que nos ha llegado de Rage Buster vamos a ver si lo probamos porque tiene pinta de ser muy divertido esto de infiltrarse ahí en la fortaleza del Rage para intentar desbaratar sus oscuros místicos ¿no? y ocultistas planes si no os queréis perder ni este ni otros juegos de mesa ya sabes lo que tienes que hacer si no lo has hecho ahora este es el momento dale aquí para suscribirte y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos no te pierdas pues no te pierdas